Continuamos presentando lo nuevo Y seguimos con la fiesta en casa, vamos, vamos, vamos Esto es lo nuevo para que lo bailen, para que lo gocen, para que lo muevan Así, así, así Para todas las mamás en su día Para cada una de las mamás De nuestros integrantes de la banda Feliz día, el especial para la mía Te damos, vamos Te presentamos lo nuevo Esto es Wignacín, estamos, vamos Tú, estás pa' comerte toda, todita, así es azul Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se Baje, no hace falta nada, así es azul Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Bueno, por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerme en altas voces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Qué es lo que tienes, yo no sé Qué me mata y no sé por qué Muéstrame ese chato, ajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatú, tú Pa' comerte toda, todita, bebé A los maritos arriba, arriba, arriba Esto es lo nuevo ¡Cantamos todos! Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame deciderte Se ve que te trata bien que todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Pero qué posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Y vamos a bailar Y lo bailamos en casa En la mano de Vizcarra Traducción Era nuevo De Y lo bailamos en casa Pero lo mas Lo bailamos en casa Ay,y Lo bailamos en casa Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo se lo veía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú En un estado te manda decir y que Ahora todo cambió, le toca a ella Marió una botella, gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Marió una botella, gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Arriba, 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 vamos, vamos Fiesta, 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 fiesta A bailar ¡Cumbia! Sí, 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 sí Así despacito, vamos Ahora todo cambió, le toca a ella Marió una botella, gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Marió una botella, gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres, no te quiere ella Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bronceador pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tengas traje pa' yo chiquitito te queda Ella es blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano de borracha, todos saben que su vida se crema Dice que no, pero yo sé que mi copia le corre por las venas Yo que no traje bronceador pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tengas traje pa' yo chiquitito te queda Ella es blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano de borracha, todos saben que su vida se crema Dice que no, pero si es que mi copia le corre por las venas ¡Cubia, cubia, cubia! Y se baila cub, 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 cubia A bailar Y a todas las mabis ¡Esto es Blanquita! ¡Claro que sí! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Ojavi! ¡Ah, sí, 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 sí! A la que seguimos con las palmas, arriba, arriba, arriba Armamos la fiesta en casa, vamos, vamos En el estudio, vamos Esto suena así de esta manera Cuando quiera, señor ¡Vamos! Y las palmas, arriba ¡Canta encima! ¡Cómo! ¡Así! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti, es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza a bailar Y te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte esa paña Pero sí cervecita en la playa Aunque poco lo que yo te fresco con orgullo Todo lo que tengo es suyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No puedo dar una verdad Yendo desde mi balcón Se a mí se le parece Yo sé que tú no me acostumbraría A estar aquí entre cuatro paredes Haría todo por comprarte una casa Si algún día quiere Yo sí te quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte esa paña Pero sí cervecita en la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es suyo ¡Arriba, arriba! Saludos a los amigos del Perencito De parte de abajo y vamos ¡Venga! ¡Vamos, Charango! Y todo lo que tengo es tuyo, mi amor ¡Vamos, Charanguito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todo lo que tengo es suyo ¡Plan B! Todo el mundo está en su viaje Y yo en la disco afíncao Y la madre que no diga Que yo aquí le he montao Y la madre que no diga Que yo aquí le he montao Y las palmas arriba, arriba ¡Vamos, vamos, vamos! Cantamos todo y seis ¡Vamos, Charanguito! ¡Vamos, Charanguito! Andaba el sol y me encontré una chica Que quería bailar Y como yo estaba matando pena Trataba de olvidar Si en la puerta te metió Olvídela, por favor Dile al DJ que pongo una canción Pero no cualquiera Y las palmas arriba, arriba, arriba Y la tenemos Escucha Hagámoslo Pero bien argentino ¡Cumbia! ¡Hey, hey, hey, hey! A los amigos de Bolivia A los amigos de Ixacuila ¡Ahí vamos! ¡Cumbia! ¡A los amigos de Ixacuila! ¡A los amigos de Ixacuila! ¡A los amigos de Ixacuila! Yo quiero perrearte Y enarte y perrear Yo quiero perrearte Y fumarme un boda Yo quiero perrearte Y fumarme un boda Yo quiero perrearte Y fumarme un boda Y fumarme un boda Y las palmas arriba ¡Vamos, Charanguito! ¡Vamos, Charanguito! ¡Vamos, Charanguito! ¡Vamos, Charanguito! Sonido Vizcarra, para Cristian, vamos Cristian Abramos, para la familia Vizcarra de Mosconi, para partijamos sonidos, para vos Soledad Solare, familia, gracias por existir, y como dice, como dice, como dice, y ahora, revienta esa semana vamos, revienta, 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 y en los tribales, Arnaldo, vamos Arnaldo, vamos Arnaldo, esto es una fiesta, a bailar en casa, a bailar, a bailar, vamos, vamos, dale, dale, baila, Rico, 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 para la familia, para la vecino, ahí de los fallos, gracias por estar Salud, 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 salud Vamos Tigre Ready, steady, go Ella es calladita, pero pasa exaltrevida Yo soy marihuana y bebida Y gozándose de la vida como ella Ella es calladita, pero pasa exaltrevida Yo soy marihuana y bebida Y gozándose de la vida como ella Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como las 512 Me la comentara, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la vela pa' que ya siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como las 512 Me la comentara, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la vela pa' que ya siga ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Por qué están solteras? Esa de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera es la de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera es la de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera es la de moda Por eso no va a cambiar Y qué más pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue Y que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Y a grosor Cucucu